Bienvenidos. Por parte de Apple, Team Cook le dice que no al FBI. El Galaxy S7 y S7 Edge pueden traer dos nuevas características que nos interesan mucho. Toshiba, Bio y lo que es Fujitsu se unen. Hoy sale el Open Beta de lo que es Tom Clancy de Division y Fallout 4 anuncia su nuevo DLC. El CEO de Apple, Team Cook, se negó rotundamente a la orden que le dio al FBI de crear una puerta trasera a lo que es su sistema operativo iOS. Esto se debe a que el FBI encontró un teléfono en el atentado terrorista San Bernardino de diciembre de 2015 y el teléfono contiene información importante para el caso. Pero dice Team Cook que si cree algo que su sistema operativo ahorita no tiene, solo puede generar una vulnerabilidad para el futuro, lo cual pone en riesgo la seguridad de los documentos personales de cada usuario. En otras noticias, a solo cuatro días de lanzamiento de lo que es el Samsung Galaxy S7 y S7 Edge, encontramos que el teléfono tiene dos características nuevas que se confirmaron a través de un par de videos. La primera es que el teléfono ahora tiene forma de cargarse wireless y eso se puede ver en el primer video cuando la persona que trabaja en un gimnasio coloca su teléfono sobre un pad y empieza a cargarse. La siguiente que para mí es la más importante de todas es que el teléfono ahora es resistente al agua y esto se puede ver en el mismo video ya que la persona ahora está trabajando en un bosque bajo la lluvia y utiliza su teléfono bajo la lluvia. En el otro video también pasaron que una persona bota su teléfono, el teléfono rebota hacia una piscina, la persona se agacha, lo saca sin ningún problema y el teléfono sigue funcionando. Esta característica de resistente al agua es muy importante ya que estos teléfonos valen $650 dólares y uno no quisiera perderlo solo porque tiró un chapuzón adentro del inodoro. Así que para mí es muy bueno que Samsung haya puesto esto en un teléfono de alta gama como es el Samsung Galaxy S7. En otras noticias, cada vez en el mundo de las computadoras el margen de ganancia y de ventas de las mismas se ha ido reduciendo lo cual hace que el número de productores también se ha ido reduciendo porque los que no han logrado llegar a las ventas necesarias tienen que cerrar. Casi es el caso así de lo que es Toshiba, Bio y Fujitsu. Estos tres han decidido mejor enfrentarlo uniendo fuerzas y generando una empresa de las más grandes de producción de computadoras que va a haber en el mundo. Esto todavía está en diálogo y no han llegado a los términos finales pero lo esperan hacer antes del final de marzo. El nuevo MMO de Tom Clancy de Division hoy tiene su primer Open Beta para lo que es la consola Xbox One y mañana 19 de febrero para lo que es PlayStation 4 y PC. Este si no lo han empezado a bajar comiénzalo a bajar muy rápidamente porque solo va a durar hasta el 21 de febrero. Ahí termina el Open Beta. Tiene su single player abierto y lo que es multiplayer también está abierto. Y el lanzamiento oficial de este juego es el 8 de marzo. Así que atentos y denle en duro si pueden. Bethesda nos ha dado detalles sobre lo que son sus DLC para el universo de Fallout 4. En este trae nuevas misiones, nuevas características del juego y una nueva locación. Sus DLC, el primero se llama Automatron y va a salir en marzo. El segundo se llama Taller del Yermo y va a salir en abril. Y el último se llama El Puerto Lejano que va a salir en mayo. Este último trae la expansión de terreno más grande de cualquier DLC que ha visto Fallout. Y espero tenerlo rápidamente y irlo a comprar. Ay ok, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. Dejamos los links de todas las noticias en la parte inferior del video. Suscríbanse, denle un like y nos vemos. Esto fue Checklist. Hasta pronto. ¡Suscríbete!